Toga Records, Los OVNIs 2021, tercera, cuarta toma, ahí les va Toga Records, Los OVNIs 2021, tercera, cuarta toma, ahí les va Toga Records, Los OVNIs 2021, tercera, cuarta toma, ahí les va Toga Records, Los OVNIs 2021, tercera, cuarta toma, ahí les va Toga Records, Los OVNIs 2021, tercera, cuarta toma, ahí les va Toga Records, Los OVNIs 2021, tercera, cuarta toma, ahí les va Toga Records, Los OVNIs 2021, tercera, cuarta toma, ahí les va Que no pensaba yo jamás que en este mundo existía la maldad Y ahora veo hipócritas Sí, ahora veo hipócritas Cualquiera niño Me decían Me decían Y ahora veo hipócritas Y ahora veo hipócritas No, 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 nada es verdad No, 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 no No, 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 no Hipócritas Y ahora veo hipócritas ¡Gracias!